¿Qué es la automóvil club dominicano? Bueno, tenemos a la señora Stella del Automóvil Club Dominicano. Tú sabes que en mi país, el Automóvil Club Italiano es el centro de todo lo que se tiene que hacer para tener un carro y poder manejar un carro. Bueno, se normatiza mucho en el H. Sí, en el H. ¿Cómo tú estás, Stella? Muy bien, muy bien. Qué bien tenerte aquí con nosotros. Te felicito por esa gran iniciativa. Es una muy linda iniciativa, muy necesaria. Muy necesaria. La República Dominicana la necesita. Mira, la necesitamos y obligatoriamente se necesita. ¿Por qué la autoridad no piensa mucho en eso? ¿Por qué a ustedes les vino en mente de aportar algo por la seguridad cuando no tiene ayuda de las autoridades? La campaña Piensa Antes de Conducir es una campaña social donde a través de simples consejos se quiere motivar a la población a cambiar sus hábitos, las malas prácticas que tenemos. Y bueno, junto con Bridgestone y la red de distribuidores, hemos tomado esta iniciativa porque el país lo necesita y porque además es muy conocido que los Automóviles Club y una compañía como Bridgestone están siempre pensando en la seguridad, ¿verdad? Claro, claro. Stella, ¿y por qué ustedes del Automóvil Club se involucraron sin esperarse nada de las autoridades? Porque aquí un amigo, una vez, me dijo que estábamos hablando de tránsito, de anarquía, de todas esas cosas que pasan. Y si hablaba eso, me dijo, no, porque en tu país ustedes están muy... Ustedes tienen 1.500 años adelantados nosotros. Y yo le dije, no, no tiene nada que ver. Tú sabes la diferencia grande entre mi país y aquí, ¿cuál es? Que allá tenemos miedo a la autoridad y aquí no. No se respeta, es verdad eso. Aquí, ya sean los conductores o los peatones, no respetan a las autoridades, eso es verdad. Nosotros tenemos una ley que, por cierto, ahora está en revisión, pero que es una ley que la gente no la cumple. La 241, famosa. La 241. No, no se cumple, no se cumple. Y realmente eso es lo que ocasiona las dramáticas cifras que tenemos de mortalidad. De mortalidad, por así decirlo. Nosotros en República Dominicana somos el primer país de América en tasa de mortalidad. Tenemos 34.5 o 0.6. Eso creo que se debe mucho a los motoristas. Sí, sin lugar a dudas. La mitad de las muertes son de motoristas. Por eso, muchas personas los castigan y hablan mal de los motoristas. Y yo no quiero ver un motorista y que se vaya de aquí. Y yo digo, tenemos que cuidarlos. Sí. Tenemos que cuidarlos porque es la población, es uno de los grupos vulnerables. La que más sufre. La que más sufre. Y tiene ocho consejos muy simples que son de las cosas que tenemos que revisar y que tenemos que tener en cuenta antes de comenzar esa tarea tan importante que es salir a conducir. Es la tarea más riesgosa que hacemos cada día. Y bueno, estos ocho consejos tenemos que tenerlos bien en cuenta y ponerlos en práctica, simplemente. Y con eso colaboraríamos a mejorar lo que es la seguridad vial de nuestro país. Además hay un sticker, perdón, hay un sticker que trae la campaña cuando se entrega este brochure. Que bueno, las personas que están involucradas lo colocan en el vehículo y ya se nota que es una persona comprometida. ¿Cuáles son los ocho consejos? Bueno, los voy a leer para no confundirme y acá necesito los lentes. Pero es revisar constantemente el estado y presión de aire de los neumáticos, no conducir si se ha ingerido alcohol, utilizar siempre el cinturón de seguridad y asegurarse que los acompañantes también lo usen. Nunca utilizar el teléfono móvil mientras se conduce, usar la silla para niños, nunca conducir bajo la influencia de medicamentos o drogas, ajustar el reposo a cabezas a la altura correcta y controlar la velocidad respetando las señales de tránsito. Creo que son elementales. Sí, son elementales y es bastante complicado también, se lo adaptamos a nuestro país, porque por ejemplo las señales de tránsito hay que adobinarlas muchas veces, pero no las hay. Bueno, pero de cualquier manera yo siempre digo, las señales tienen una forma y un color. Si no dicen la palabra y tienen la forma, también tenemos que conocer la forma. Muchas veces no hay ni forma, ni color, ni palabra, no hay nada. Nosotros estuvimos perdidos por cuánto tiempo. Dos horas. Dos horas a Bávaro buscando y no había una señal detrás. Una no había. Es lo que yo le estaba diciendo ahorita a don Mauricio, que es una responsabilidad individual. O sea, el asunto empieza antes de conducir. La autoridad no te puede llevar a revisar las gomas, ni te puede estar monitoreando las 24 horas del día para que tú no te pongas a chupar y después coger el volante. Tampoco te puede estar todo el tiempo atrás de ti para que subas el cinturón de seguridad. Ahora bien, por ejemplo, en el caso del cinturón de seguridad, ahí sí cabe la autoridad. La autoridad. Por ejemplo. Y en el alcohol también. Y en el alcohol también. Porque, por ejemplo, ¿en qué sitio venden alcohol aquí? ¿En las estaciones de gasolina? Sí. Por Dios. Es uno de ellos, pero los colmados venden mucho. No, pero, por ejemplo, gasolina con alcohol, creo que... Que no se mezclan. Caramba. Tú sabes, Estela, que desde que yo estoy en el medio, en el mundo del automóvil, escribiendo como periodista de automóvil en ese país, nunca he metido una publicidad de alcohol en medio mío. Nunca. ¿Por qué entiendo eso que tú dices? Sí. El ligar el alcohol con la gasolina no está bien. Ahora, yo sé que muchísimos de nosotros tomamos nuestro trago medido con la comida y nos comportamos bien. Si vamos a tomar, no vamos en carro, vamos con amigos. Pero la mayoría van, sale, bebe y mueve. Yo tengo un amigo que se iba a Boca Chica, se daba unos humos de esos patrióticos, tú sabes, de esos con todas las fanfarias. Y volvía a la ciudad con su carro. Y yo decía, bueno, ese carro tiene que haber ejercido con radar que andaba. Pero nunca tuvo un accidente. Él volvía de Boca Chica a la capital, que yo no sabía cómo llegaba, pero él volvía. Sí, no es fácil, digo, hay algunas técnicas. Nosotros, sobre todo los jóvenes, que se ven involucrados en muchos accidentes causados por el alcohol, un poco por su inexperiencia y por su juventud, ¿verdad? Claro, por la juventud. Siempre les recomendamos que apliquen la técnica del conductor designado. Donde haya uno que ese día le toque, que se encargue de los demás. Es duro, es duro. Es duro, yo sé que es duro, pero salva vida. Sí, no, no, pero tiene razón, Estela. Creo que es sumamente importante. Tiene razón, Estela. Deberíamos tomarlo como una obligación para nosotros. Si vamos en grupo, uno, mira, te toca a ti, hoy tú no tomas y nosotros vamos. Y mañana me toca a mí y ustedes van. Así que... Es mejor llamar a una compañía de taxi, pedir un minibus, agarrar al chofer y decirle, hermano, mire, le vamos a dar tanto para que nos lleve y para que nos vaya a buscar. Sí, sobre todo si el designado falla, ¿no? Porque también puede fallar. Porque el designado es fuerte. Y es el taxista que tú guiamos también, mío. Bueno. Bueno, esa es su iniciativa que hay que apoyar. Y lo felicito a ustedes como autoridades del Automóvil Club Dominicano que se ponga en eso y que intente concientizar a la gente, lo utente, a pensar un poquito a nosotros, nuestra familia y lo demás. Porque hay que pensar en lo demás. Cuando creamos un problema, no solo el problema es de nosotros, lo creamos por mucha más gente. Y es entre todos, además, que se busca la solución a esto. No se le puede cargar toda la responsabilidad al Estado, tampoco se la puede cargar solo a nosotros. Esto es un tema que es de todos y entre todos tenemos que buscar una solución. Una solución. Esa es una verdad grande. Como sea, nos dirigimos a las autoridades porque lo piense también y que cree un poquito más de concientización entre los utentes y hasta entre los funcionarios, lo encargado a controlarnos. Este es la gracia por estar con nosotros y te espero más porque vamos a hablar más de lo que tú estás, que tú eres una experta de manejo. Y aquí hay necesidad de mucho experto de manejo. Las personas que deseen pueden pasar por nuestras instalaciones o también por las redes distribuidoras de Bridgestone y pueden buscar los consejos y la calcomanía. Y la pueden... Digo, el que apoya la campaña, pegar la calcomanía en el vehículo. Claro que sí. Y así ser identificados. Gracias. Lo escuche, que es un consejito pequeñito, pero muy válido. Vamos a una pausa y volvemos.